Ahora caerá alguno porque Reaper ha salido de Sniper ¿Dónde estábamos jugando ahorita? ¿En Europa o en América? Va uno para Alpha, van dos para Alpha, ha puesto spawn ahí arriba Dale, yo le voy a meter un buen vaso Va a meter un buen vaso Ahí viene uno, ahí viene uno A él le quité un beacon pero la bombieron Voy pase, voy pase, capturan ahí la B ¿Cómo me ha dado este mono, tío, eh? Y mira, y me da cuerpo a cuerpo LOL, Andrey, Andrey, a tu izquierda A tu izquierda, Andrey, 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 ha puesto spawn a tu izquierda, Andrey Andrey, joder Pero, ¿te echas cuenta de lo que te digo, Andrey? Ahí está el spawn, lo ha puesto arriba El spawn, pues ahí está No ha muerto nadie, tío, con la granada esta Lo maté a los tres ya En la hierba, en la hierba, en la hierba Lo maté, lo maté, lo maté, pero el spawn yo lo quitarme Bueno, 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 bueno En medio, en medio, en el círculo del medio Oh, maldito, what the fuck, en el círculo del medio En el círculo del medio, chiqui, en el medio Mira, ahí está el spawn, tío Buena Ya, te maté, RIP, disculpa Disculpa, cabeza de verga Ya tienen que estar ahí Está llegando a C, está llegando a C1 Ahí abajo está de mal Oh, hijo de perra Venga, maldita la Wii Campeamos, campeamos un salido de base De que no tiene spawn, creo, ¿eh, gente? ¿Alguien ha puesto spawn abajo? No, ¿abajo de dónde? Sí, chiqui, por ahí está Sí, ha puesto spawn abajo ¿Dónde está el spawn? ¿Dónde está el spawn? Abajo, abajo está, en el círculo, abajo Vale, sí, lo veo, lo veo Oh, me está sin munición, tío Sí, sí, está justo Dante de la caída de ahí, del agujero ese André, van a subir por ahí Ay, madre, dándole a la puta cabeza Van, van, van dos abraos Por abajo, por abajo, por abajo Vale, vale, vale Porque estaban abajo, André, ahí, tío Vamos, tomen, 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 tomen Tómalo, André, que ya lo maté ¿Puedes devolver los mensajes? Ah vale, mira a ver que está bien Mierda Mira que abajo, abajo, abajo del todo gente Buen equipo le estamos reventando a esos moros y las mismas Si, si, si Ormigas Me los estoy violando Me los estoy violando Me los estoy violando Me los estoy violando Aquí va Alpha, aquí va Alpha, aquí va Alpha No, ya me mataron Pero no me mates Andrey Maldita sea El me dijo a mi ahorita que te voy a matar motas Ah si Si, me dijo que voy a matar motas ahora Sigue Marica Va uno para abajo, va uno para abajo, va uno para abajo Va uno para abajo, debajo del circulo Abajo Está disparando, está disparando No, este triple I, juguela No, pero abajo, abajo, abajo Está en el túnel para dentro Ahí está Ya lo mate Ya lo mate Ah, esa no tiene nada, mijo No, 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 no 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 Como la quitan, tío Hay que... Es que los spawn están mal puento, gente Hay que ir a poner spawn Haciendo la 13-14, tío Están los spawn muy mal puestos Si, si, si Hay que hacer la 13-14, Peyo La 13-14, tío Oh, bien Oh, bien Menudo... Headshot con pipa Mil kilómetros Venga, vámoslos todos a Bravo A defender Bravo Que no tiene torreta, lo podemos matar No pasa nada Eh, la quitan, la quitan, tío What the fuck, gente Pero... No... Venga, si vas, allá está, tío Están todos en Bravo Arriba, Peyo Está arriba tuya, Peyo Arriba tuya, tío No, arriba tuya, tío Ahí en tu cabeza Andrey, quédate en el sitio este Venga, vamos a esa Tío, porqué no las quitan Ah, estoy jugando Pero que cojones, tío Pero que cojones Venga, vamos a esa Tío, ¿por qué no las quitan? por dentro tiene que por dentro van por dentro van 3 granada granada y granada y granada no caiga no caiga no caiga bueno para arriba uno por arriba uno por arriba uno por arriba que la guerra se gladiator tío el puto no tiene el spooky spam yo no os lo vi ah míralo ahi, por dentro, por dentro, por dentro, cuidado por dentro a donde gordo cuidado, cuidado, cuidado cuidado a donde viene bueno explotó ya no pasa nada vamos a ver entonces vamos a ver pero qué, joder Está ahí metido en las matas del higueputa Al agua y de mierda voy un campero Lagueros de mierda Camperos lagueros Jajajaja Tito de la gran puta Venga payaso Puto niga A ver está mi spam activo por allí por detrás eh El que la active que sepa que se campea aquí arriba Si De la grande Aquí pello, aquí pello Ya lo voy, ya lo voy Por donde iba estoy yo Oh que es esto Cuarto, cuarto Guarda a nadie Perro Dos Andrei ponte en el truco, Andrei ponte en el truco Que se ponga en el truco mio No es que estoy aquí abajo, estoy aquí abajo Sigue ahí, sigue ahí Aquí, 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 aquí Viene el labio, el labio de atrás Ahí está Andrei Una buena bomba, la bomba, la bomba Mataron, mataron, ahí tengo spawn, ahí tengo spawn, salgan, 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 salgan. Nah, joder. Nah, tío. No, guay, guay. Joder, tío, mira que digo que se pongan en el truco, tío, y... Ah, puta. ¿Cuántos segundos quedan, tío? Nada, tío. Joder, es imposible, coño. No lo puedo creer, tío. Nada, yo tampoco. Eso ha sido un gordo error. No sabemos campear la baliza, tío, mira. Es que no puede ser, no puede ser en todos los sitios tampoco, coño. ¿Por qué siempre que alguien aturde me jode, tío? Pero bueno, ahora buscamos una. Hay muchas, nada más. No me dejas ni, cabrón. Eh, a ver, somos... Están por este lado, por encima de mi cabeza. Nah. Ahí por dónde estabas, Peyo. Ahí, Peyo. Van llegando por debajo. Ah, por debajo. Sí, sí, por dónde estabas. Se meta en la hierba de fuera. Yo me voy a la habitación verde, alíneas tu zona y alíneas la nuestra. Me cago, tío. Estos cuerpos van por la espalda, gente. Van por detrás vuestra, van por detrás vuestra. Me quitan el spawn. Habitación verde. No tienen spawn a las locas. Sí, están en la habitación verde, tío. Están todos de ida a la habitación verde, tío. ¿En la hierba? WTF, tío. Me cago en la... Ya, ya, estoy capturando, estoy capturando aquí. En la hierba, en la hierba. En la hierba. En la hierba. Que salgan bravos, que stuneen la hierba. Yo la stuneé ya. Joder. Buena. La D3, sí. Sí, en la hierba. Lo dice Diego, le dice Diego. No, tío. Pero no es a mí. No es a mí el que tiene que disparar, Diego. Joder. No. Eh, no, no, no. No que sé, tío. Ahí se le da una tangana muy impresionante, tío. Estaba stuneado, tío. No, 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 no. ¡Lol! Voy a... Voy a... A la fuera de abajo del todo. Están aquí, el poste. Están aquí, el poste. Están aquí. Están aquí, el poste. Perse Gladys, eres un noob maricón con me penes Como no me salto Puto gay tío, fucking gay Ese es el Boca, Gladys es el Boca ese Si, ese es el Boca, ese es el Boca con me penes tío Puto noob tío, cagón Tienen spawn atrás tío, afuera Alguien en nuestra zona y alguien en la de ellos Yo estoy en su zona Se los mando cargó a todos tío, no jodas Toma la muestra tío, la muestra Toma la muestra Disculpa, disculpa Aunque yo dije que voy a matar a Andre Jajajajaj ¿Cuál ha tocado? Yo voy a matar a Andre ahora Aquí la yerba, la yerba, la yerba, que está ahí arriba en el círculo En la yerba de arriba del círculo Mierda tío Si, en la yerba del círculo tío No ha muerto ese tío Le he dado ahí la del pulpo y no ha muerto No ha muerto ese tío Atrás de puta, atrás Atrás, 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 por abajo, por abajo viene el que ha hecho No ha muerto ese tío No, madre Lo que se va a poner en la gala ¡No, madre! Tocado ese Buen ahí Volta, entraba una A entraba una Vale, vale, vale Tocado, he tocado, he tocado el Turkobi Ay, mierda, media bala, tío, le faltaba el turcoví ese Que muere, que salga aquí No, si, tenemos spam ahí ya, están y spam aquí también, chiqui Yo me campé aquí Vamos, vamos a tope, vamos a tope Están abajo, están abajo Van por dentro, van por dentro Pero mierda, ¿dónde está este? Muerto, muerto Aquí también están, aquí también están, gente Yo tengo otro Yo tengo uno ahí en la hierba, tengo uno en la hierba Vale, vale, buena Va a cambiar el punto, vámonos, vámonos Vámonos por dentro, Diego, por frente, 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 frente Buena Pello, bro Hecha a matado a su compañero y yo he matado a él Buena Pello ¿Ha visto eso, Pello? Eh, hostias Sigue en el Pello, sigue en el Pello, sigue en el Pello Vale, vale, vale Vale, 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 vale